¿Cómo podemos asegurarle a nuestros consumidores que cuando abran una bolsa de patatas solo se van a encontrar patatas? Pues mira Cristina, disponemos de sistemas de visión que detectan impurezas que puedan venir del campo, como tallos de las patatas o maderas, piedras, que directamente lo rechazan y no lo dejan pasar en el circuito, en el flujo de producto. Disponemos también de detectores de metales a lo largo de la línea de producción y también justo en la última etapa de producción que es el envasado. Entonces cada bolsa pasa por el detector de metales en el momento del envasado. Exactamente, cada bolsa antes de ser envasada, todo el contenido de la misma ha pasado por un detector de metales. ¿Y qué otro tipo de controles tenemos? Adicionalmente pues tenemos un muy exhaustivo, por ejemplo, control de plagas. Entonces con todos estos controles que tenemos podemos asegurar que en una bolsa de patatas, pues solo hay patatas. Entonces nuestros consumidores estarán contentos porque tenemos todos los mecanismos para asegurar la máxima calidad de nuestros productos. Exactamente, piensa que para PepsiCo la seguridad alimentaria es una prioridad porque al final es la seguridad de nuestros consumidores. Perfecto, muchas gracias Nivez. Gracias a ti Cristina.